Me fui y empecé a meterme en los prostíbulos disfrazada de prostituta y hasta que no los vea presos, detenidos y hasta que no me entregue mi hija, yo no voy a parar. Nada detiene a Susana Trimarco. Buscando a su hija, liberó a más de 120 chicas de la prostitución forzada. Yo cuando me quise escapar, en fin, me salté una tapia muy alta y ahí me dieron un tiro en la pierna, me volvieron a entrar adentro, me pegaron mucho, me lastimaron mucho. De la esclavitud, del horror. Me incendiaron mi casa y no me pudieron callar. Cuerpo a Cuerpo, el caso Marita Verón. Este miércoles a las 23.30 por la TV Pública.